Quiero invitar a quienes nos están viendo a que apoyemos a Gustavo Madero por ser la mejor opción que representa hoy por hoy para dirigir nuestro partido a Acción Nacional. Conozco a Gustavo Madero, trabajamos juntos tres años con Gustavo Madero y sé del poder de sus convicciones y del apoyo irrestricto que brindará a todo el panismo nacional para recuperar y construir la victoria que tanto necesita Acción Nacional en las próximas elecciones del 2012. Gustavo Madero es un hombre íntegro, un hombre de familia, un hombre trabajador, un hombre que quiere al partido y que busca lo mejor para México. Es un hombre que yo he aprendido a querer en toda mi trayectoria política, primero por admirarlo como diputado federal y después por ser mi compañero senador y luego tomar decisiones importantes en momentos más difíciles, siempre pensando en el beneficio, en el pan, 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 en el pan. Pues yo quiero aprovechar este espacio para ratificar mi compromiso de apoyo a mi amigo y compañero senador de la República, Gustavo Madero, porque me parece que el pan hoy más que nunca necesita la unidad. Necesitamos dejar a un lado los grupos y entender que vamos juntos en un proyecto de nación, que tenemos enormes retos por delante y que se requiere un liderazgo que sepa conciliar. Gustavo así lo hizo en el Senado, pudo integrar a las distintas corrientes que de manera natural existen en el partido, siempre propiciando el debate, escuchando todos los puntos de vista, pero finalmente tomando decisiones y dándole rumbo a nuestro grupo parlamentario. Y considero que ese mismo ejercicio requiere el partido. También fuimos compañeros diputados en la 59 legislatura, es decir, tengo el privilegio de conocer a Gustavo Madero desde el 2003 y les puedo decir que como diputado, como senador, pero sobre todo como panista, es un cuadro inmejorable. Me parece que hoy la circunstancia que enfrenta nuestro partido requiere un liderazgo como el suyo. Ojalá y puedan sumarse a este proyecto que creo que debe ser el proyecto de todo el partido, que dejemos atrás cualquier diferencia entre nosotros y entendamos que nuestras coincidencias y el proyecto del país necesita de todos nosotros.